¡Fa sortiedos y mortieras! Hoy estamos un día más con un nuevo vídeo para el canal y si esto lo hago es un vídeo extraordinario porque yo solo subo vídeos los domingos pero como hoy va a ser un especial de reyes porque voy a catar el roscón de reyes que me he encargado de mis padres porque la vendedora de la tienda en la que mi espada me encarga el roscón pues me ha dicho que haga un vídeo para mi canal de hecho aprovecho para darle un saludo bueno vamos a pasar a hacer los dos y aquí tenemos el roscón muy chula la presentación el arbolito san jose la hija maría el niño jesús y con los tres reyes magos y un ángel y una bola de navidad vamos a desempaquetarlo vemos que está aquí el roscón es de nata sé que hay roscones sin relleno de hay también rellenos de nata de truza de nata y truza de crema de cabello de ángel a nosotros no gusta más de nata esta es la corona y aquí vienen las instrucciones del roscón a ver que se ha quedado azúcar glas pegado y aquí el roscón de reyes tradición de un gran banquete el cual hay dos sorpresas para los que tengan suerte en él hay muy bien ocultas un haba y una figura y el que lo vaya a cortar haga los sin travesuras en la boca se encuentra una cosa un tanto dudas a lo peor es el agua o a lo mejor la figura si el agua este roscón parada vacía la figura coronado y rey sedas o bueno a ver si es el acabado la figura vamos a ver vamos a catar un botchín finalizado vamos a catar el roscón y bueno aquí lo tenemos ya desembalado voy a cortar una cosa viene por encima con azúcar gras almendras y fruta escarchada os gusta fruta escarchada porque a mí lo único que me gusta la fruta escarchada son las naranjas bueno vamos a cortarnos un cacho un trozo mejor dicho y bueno vamos a estar aquí cortándolos para que no me lleven la sorpresa y el otro botchín finalizado vemos que la nata está bastante buena y bueno vamos a empezar a catar y bueno vamos a sacar el tozo y empezar a catarlo fijaos en este trozo relleno en alta y bueno morciedos estamos aquí ya en la mesa en la que tengo aquí mi trocito de arroz con manacatae y mi y con la café lo estoy removiendo un colacao calentito como dice antonio rey la sed y el frío que tenía ya lo sabéis vosotros morciedos y morciedos y bueno vamos a probar el roscón de reyes bien en calentito vamos a probarlo nos vamos a hacer un roscón de reyes es e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el rey mago, que al parecer es Melchor. Y bueno, como me ha tocado la figura, yo me corono. Y bueno, pues... No he datongo, es que me lo he encontrado por casualidad. Son cosas que pasan. Y bueno, morteros, suscribíos, dan like, compartir, comentar, hacer peticiones. Para próximos vídeos, seguidme en Instagram y TikTok. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, morteros y morteros. Adiós y felices reyes. Música 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 Música